¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video por aquí desde Bucerías, mandando un saludo a toda la gente que nos acompaña, para que estén al pendiente, por aquí vamos a estar recibiendo un buen contenido a todos ustedes, saluditos amigos, bienvenidos, excelente día, saludos, ¿qué andamos? Mira amigos, por el día estamos en la playa, los niños andan con flajes iguales, sin querer que ayer no se los compremos iguales, aquí andan todos. Por ahí andan, nos fuimos a almorzar a las que si birrias que les mostramos la otra vez, pero no pudimos grabar ahí porque había música grabada amigos, pues ya decidimos mejor grabar hasta que estuviéramos aquí en la playa. Wow Mira amigos, por aquí Pedrito comiéndose una brocheta de camarón, zarandeada. Bueno, todos están aquí, están bien entradotes, y pues yo también, Pedra ya anda en el mar bienes, es el que se alcanza a ver aquí. Ahorita que él se salga, también va a venirse a comer una, aquí le compré una. Saludos. Ahorita que él se salga, también va a venirse a comer. Ahorita que él se salga, también va a venirse a comer. Ahorita que él se salga, también va a venirse a comer. Ahorita que él se salga, también va a venirse a comer, para que se salga. Ahorita que él se salga, también va a venirse a comer. muy lluvioso, un mundo muy fuerte. Bueno amigos, a lo mejor nos estamos hoy todo el día aquí porque ya es nuestro último día en el mar. Mañana ya salimos a Guadalajara y se espera aquí. Se quiere seguir grabando en caso de que hagamos una cosa nueva, vayamos a ver Saluditos por aquí. Se nos había olvidado seguir grabando, ya fuimos a bañarnos, fuimos a cambiar un aire porque antier fuimos a comprarlo y no, bueno pues, ¿en qué día fuimos a comprarlo? Antier fuimos a comprarlo. ¿Qué fuimos a comprarlo? ¿Qué estamos hoy? El viernes fuimos a comprar uno y Pedrito lo tiró y lo quebró. Se quebró. Y se quebró. Dejen ustedes, no tienen ni 20 minutos que lo habíamos comprado, se recargó en el aire, se cayó y se quebró. Y dormimos sin aire esa noche. Y luego, este, ayer pues, el sábado, cuando andamos en Puerto Vallarta, fuimos a cambiarlo. Nuevo Vallarta. En Nuevo Nayarit. En Nuevo Nayarit. Ah, en Nuevo Nayarit. En Nuevo Nayarit fuimos a cambiarlo y pues ya nos dijeron que sí, que si no lo cambiaban. Y ya, lo pusimos un ratito en la tarde y todo, y bien a gusto todo. Y ya en la noche, que llegamos de Puerto Vallarta, Pedrito y yo, pues llegamos y ya nos acostábamos a dormir y todo, y prendió bien padre otra vez el aire. Y ya como a las dos y media de la mañana, más o menos. Que ya nos, no, ya no estaba girando, ya no nada, nomás vibraba. Zumbaba. Pues sí, zumbaba. Y ya, pues también esa noche ya tuvimos que terminar la noche sin, sin aire. Sin aire otra vez. Y ahorita fuimos a cambiarlo y ya, pues. A devolverlo. A devolverlo. Y ya. Mejor decimos que ya. Pero pues, ni hablar, amigos. Y pues nos estamos preparando porque el día de mañana salimos, amor. Sí, ya mañana nos vamos a Guadalajara. Ahorita vamos a ir a cenar unos volcanes. Por ahí ahorita se los grabamos para que los vean y los conozcan. Van a estar bien ricos. Claro que sí, amigos. Por aquí seguimos. Hasta grabamos por un videíto más. Saludos. Saluditos. Mira, amigos, por aquí ya estamos en el lugar donde vamos a comer. Por aquí ya ando Pedrito a cenar. Pues comer casi. Comer, sí, comer cenar. Sí, comer cenar porque todos el día nos estuvimos en el mar y ni comimos. Bueno, por aquí están los volcanes. Son los volcanes. Yo creo que son de aquí, ¿es o no? Sí, por aquí. Pues ahí en Chihuahua los volcanes son bonitos. Entonces por aquí tiene, bueno, yo le echo repollo, le echo frijoles. Graneados, nopales, pepino, rábanos. Y pues las salsitas y ahí le voy a echar el limón. También miren, un volcán. Yo digo que esta es una comida típica de aquí de Nayarit. Este ya no alcanzo a echarle frijoles porque no había. No había, güey. Y aquí el plomito, miren, no alcanzo a echarle frijoles porque se le paten las patas, dicen. Y el Pedrito, ¿qué vas a comer tú, Pedrito? ¿Cómo quieres, Pedrito? El Pedrito se va a comer una quesadilla. Una quesadilla, amigos, se va a comer el Pedrito el día de hoy. Por aquí está. Ay, Pedrito. Por la dieta. Y por agua natural, ¿verdad? Por esa agua natural. Por esa agua natural es porque Pedrito nos tiró un agua que acabábamos de pedir. Está como el aire. Ni 20 minutos aquí en la mesa y ya no había agua. Bueno, pero aquí están todos. Matías también por ahí ya está sonando. Saluditos. Saluditos, amigos. Bueno, amigos, por aquí ya terminamos de comer, cenar. Ya venimos camino a la casa. Miren, se ve que va a llover. Pero que va a llover bien reciente. Y ojalá y sí porque ya se refresca más en las noches, ¿verdad? Sí. Ahorita, anoche, llovió. Y hoy no se ha sentido tan sofocado. Pues ahora sí tengo el cabello suelto. Sí. Sí, sí aguanta. ¿Te damos? Sí, ya se aguanta un poquito más el calor. O ya se acostumbró uno, una de dos, ¿verdad? Pedrito ya trae. Ahora sí. Ahora sí se quiso dejar un pañalero puesto. Es decir, ¿qué? Pues ya. Ya no andamos tan acalorizados. Ya no andamos tan acalorizados. Pero pues ya... Ay, ya cuando nos... Ay, a luz se le contiene. Cuando nos acostumbramos al calor ya mañana en la mañana. Bien tempranito nos vamos a ir a Guadalajara. Sí. Por ahí ya ahorita... Bueno, Pedro y yo ahorita ya hicimos las maletas otra vez. Le contamos las maletas para salir mañana a la primera hora. Sí. Ahí trono el cielo. A ver si se puede escuchar por allá en el video. La verdad que está... Está bueno. El clima ya está mejorando. Pero bueno, gracias a Dios. Pero pues ya no vamos a ir. Ese es el detalle. Eso es lo que más coraje nos da. Bueno, amigos, pues ahorita ya les grabamos cuando estemos ahí en la casa. A ver si vamos a hacer algo y si no, pues ya va a ser... Por ahí se llaman, pues además sí que vamos a ir a hacer algo ahorita. Bueno, hay que levantarnos muy temprano. Ahí es el detalle nomás. Saludos. Saluditos, amigos. Saluditos, amigos. Saluditos, amigos. Amigos, miren, por aquí nosotros vamos a correr una banda. Antes de llegar a la casa. Después estoy tocando. Miren, amigos. Miren, amigos, por aquí ya empezó a llover y el pedrito. Está esperando el agua. Está riquísima la vuelta por aquí. Hasta abre las manos, el pedrito. Hasta abre las manos, el pedrito. Hasta abre las manos. Hasta abre las manos. Sí. Pero también por andar siguiendo lavando también. Ni el agua ni nada le he visto. No. Sí. Vamos a ver si ahorita les podemos seguir lavando. A ver, ¿cuánto tiempo es tarde para bajarse el agua? Saludos, amigos. Estamos viendo por aquí la brisita bien riquísima. Estamos muy contentos de estar con ustedes también. Por aquí en el pedrito, miren. Disfrutando el último día. Están cayendo muchísimos rayos. Y ahí está la lluvia. Bien fuerte. Miren. Por ahí, miren, para que vean la calle. Parece río la calle por aquí. Está muy riquísimo el clima. Desgraciadamente, el día de mañana, en la mañana, primero ahora nos vamos de aquí. Pero ya disfrutamos bastante. Mañana vamos a empezar a hacer el servidor temprano. Hasta llegar a Guadalajara. Y muchísimas gracias a toda la gente. Se nos acompaña. Te mandamos el saludo. Y de parte de aquí a González. Para todos ustedes, saluditos. Adiós. Diles adiós, mi amor. Adiós. 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 Adiós, mi hijo, Pedrito, amigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos para todos ustedes. Bye. Bye. Adiós, 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 pedrito. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Bye. Gracias, amigos. Adiós. 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 Adiós.